Aunque el día estuvo nublado, las familias aprovecharon el último día del fin de semana y se dieron un chapuzón en las piscinas del Centro Turístico Silonen. De todo modo, aunque esté nublado, siempre hace un poquito de calor. Y hay que disfrutar los fines de semana con los niños. ¿Desde dónde vienes? Desde más allá. ¿Cómo encuentras este espacio? Muy seguro, ameno y todo más, y lo higiénico que está, bien limpio. Este lugar, situado a más de 15 kilómetros de la capital, cuenta con piscinas, áreas para disfrutar de un almuerzo y quien visita este sitio una vez, está destinado a repetir. Maravilla, esto es algo que nosotros nos recreamos aquí como nicaragüenses, venimos acá a disfrutar con la familia, con todos nuestros niños y a darnos un chapuzón. ¿De dónde has venido? De Managua. ¿Es la primera vez que él hijo ya ven? No, ya he venido dos veces. Es la primera vez. ¿Qué te parece el ambiente? ¿Cómo has encontrado? A pesar del día de hoy, que está un poco nublado, nos ha gustado bastante. ¿Es un espacio sano? Sí, para andar en familia con los niños. Está muy cuidado, nos gusta mucho la atención de ahí, del portero, que nos están ahí cuidando a los niños. Y para los que no llevan sus alimentos, aquí emprendedores ofertan variedad de gastronomía. Estamos, ¿verdad?, ubicados en el centro turístico Silone, en kiosco número 8, ¿verdad?, disponible, atendiéndoles de martes a domingo, con un poco de variedad, ¿verdad? El que no vino dispuesto a bañarse, pues acá les ofrecemos los que son trajes de baño, chores, tenemos inflables para los reyes del hogar, pelotitas, lentes para el agua, de todo un poco, ¿verdad? Y el que no vino preparado con su comidita, pues acá en los kioscos se les ofrece lo que es pollo asado, cerdo asado, tajadas con queso. Este sitio abre sus puertas de martes a domingo. Llegar no es complicado y es una buena opción para quienes no les gusta ir hasta el mar. Marta Gómez Murillo, Lo que se vive. Marta Gómez Murillo, Lo que se vive.